Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Así fue la lesión que dejaría afuera a Jimena Dugan de la gran final. Jimena Dugan se lesiona y pende de un hilo su participación en la gran final. Estamos en la última semana de la quinta temporada de Hexatlón México y la tensión entre los concursantes aumenta al igual que la exigencia de cada reto y los premios a ganar. Tal parece que hay una nueva lesionada dentro del reality y se trata de Jimena Dugan. Durante seis meses los atletas han disputado semana a semana dentro de los circuitos que se hace dentro de la isla para asegurar su lugar en la gran final. Esta semana se debe de conocer a los cuatro finalistas de la competencia, pero parece ser que alguien saldrá en tiempo real sin poder llegar al circuito final. Se trata de Jimena Dugan, quien en los avances de la última semana se ve que tiene complicaciones dentro del último colosal. En los avances vemos que Dugan está corriendo dentro del circuito y cae, por lo que al levantarse se nota una evidente cojera de su pierna derecha, lo que preocupa a Rosike, haciendo el comentario de que espera que se encuentre bien ante los pocos días que faltan para finalizar la temporada. Los spoilers dicen que debido a esa lesión Dugan abandonó la competencia en este momento, por lo que no llegará a la final. Otras cuentas de spoilers dicen que el domingo los atletas que se disputarán el Gran Premio de Exatlon México son la bestia Coque Guerrero del equipo azul y su decay de guardianes contra Marisol Cortés de conquistadores.